¡Manuela! Guénos solie na mo vali, guénos solie en el pono, tu mi cuelé Guénos solie na mo vali, guénos solie en el pono, tu mi cuelé Maldito con la vida y mi mamá Món mamón tenés que para, que para Món mamón tenés a pala, sara, so Món mamón tenés, oh 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 Món mamón tenés, oh 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 Món mamón tenés a pala, món mamón tenés a pala, sara, so 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 Món mamón tenés a pala